Con motivo de la celebración del patrón de la Universidad Santo Tomás de Aquino, la UNED ha investido como doctor honoris causa al profesor de Oncología Molecular y director del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Mariano Barbacido, un reconocido científico que en 1982 aisló por primera vez un gen humano mutado capaz de causar cáncer, el oncogen. Para mí hoy es un día muy especial, es un gran honor el ser investido doctor honoris causa y además la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, es una universidad que juega un papel único dentro de nuestro sistema educativo. Entonces para mí, qué voy a decir, es un gran honor y por supuesto un placer poder estar hoy aquí y recibir esta distinción. En su discurso de ingreso, Barbacido analizó el importante papel que tiene la investigación para el desarrollo de la ciencia y la lucha contra el cáncer. Apostar por la ciencia es apostar por el futuro. La ciencia a veces tarda mucho en dar soluciones, pero al final las da. No son los países más ricos los que más invierten en investigación, sino son los países que más invirtieron en investigación los que hoy en día son más ricos. Y esto es algo que nuestros dirigentes deberían de interiorizar y de asumir, porque realmente, España, si queremos ser un país de primera línea, nuestra riqueza no puede venir de un trabajo de servicios. Tiene que ser más basado en la ciencia, en la tecnología, en la industria. Durante el acto, se recordó el trabajo científico que ha llevado a cabo Mariano Barbacid y cómo, gracias a la investigación y el desarrollo, se están produciendo importantes avances en las estrategias empleadas para el tratamiento de los distintos tumores. Un mensaje de reconocimiento al que también se unió el rector de la UNED, Ricardo Mayral. Hoy es un día realmente importante. No solo celebramos la festividad de Santo Tomás de Aquino, donde conmemoramos nuestro compromiso, nuestro respeto hacia la ciencia y al conocimiento, sino que, además, hoy celebramos la investidura de Doctor Honoris Causa de uno de los grandes científicos, el profesor Don Mariano Barbacid Montalbán. Uno de los grandes científicos del panorama nacional e internacional. Todo un ejemplo. Todo un ejemplo de ser un científico riguroso, de ser un científico imaginativo, de ser un científico íntegro y de ser un científico innovador. De ser una persona que, curiosamente, nosotros también celebramos el quincuagésimo aniversario, pero también celebramos, separados en apenas una década, el cuadragésimo aniversario del descubrimiento del primer oncogen humano, que dio lugar a toda una ciencia, que es la oncología molecular, y que, gracias a los avances en esa ciencia y, gracias a los hallazgos del profesor Barbacid, se ha avanzado todo en la lucha contra esta terrible enfermedad que es el cáncer. Y, gracias, precisamente, a sus hallazgos, a su talento científico, a su generosidad con la ciencia, se han salvado tantas vidas y se están salvando tantas vidas. Gracias. 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 Gracias.